intelectual. Vino gente de nación también en una instancia de preselección, también como para orientar cuáles serían las actividades de entrenamiento para un paraolímpico. Entonces bueno, es importante para los chicos que vinieron de toda la provincia, de Zona Andina, Alto Valle, de Línea Sur, para que este profesor los evaluara y para que más o menos nos orientara acerca de cuáles eran las actividades de mayor entrenamiento. Es muy importante para los chicos esta instancia de encuentro con sus pares y bueno, algunos están en el complejo deportivo El Cóndor y bueno, van a tener actividades estos dos días y de acá va a salir la selección para participar en los juegos. Bueno, estamos convocando y concentrando acá a estos nadadores juveniles, que es lo que estamos buscando para poder armar dentro de lo que es nuestra pirámide de abajo, nadadores que puedan ir nutriendo la natación paralímpica y en este caso lo que es para el cerebral para que después a ver si alguno tiene la chance y puede llegar a ser un nadador de élite el día de mañana. Y lo que estamos viendo hoy en día es acercarnos hacia los chicos, que los chicos puedan motivarse a través de nuestra presidencia como selección nacional y buscamos que ellos se, eso, que se motiven y los que todavía les falta, hay algunos que les falta muchísimo trabajo, que puedan esto sentirse a gusto y motivados para poder empezar fuerte con la práctica de natación. Hablamos solamente de chicos con parálisis cerebral. Bueno, estamos hoy en una concentración y un campus de nadadores con parálisis cerebral. Esto se enmarca en conjunto con la Federación de Deportistas con Parálisis Cerebral de FADEPAC. Nos está visitando el técnico de la selección argentina, Fernando Mijovic, junto a deportistas o nadadores de Chaco, Mar del Plata, Chubut y cinco nadadores de nuestra provincia, en los cuales están invitados desde el Bolsón, Allens, Cipolletti, Los Menucos y Maike, son nuestros nadadores que están concentrados, específicamente están siendo testeados por el técnico nacional.